Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Adarely y esto es Adarely Vlogs. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de películas. Entonces, últimamente en las películas se ha estado introduciendo mucho adotrinamiento. Siempre se ha hecho, pero últimamente lo están haciendo más visible. Así que vamos a hablar de Disney y su película Toy Story 4. ¿Por qué vamos a hablar específicamente de esta película? Porque me la han estado pidiendo mucho por Instagram y la verdad yo no había visto la película y por eso no hice la video reacción cuando salió la película. Pero, pues me di a la tarea de mirarla, analizarla y poderles hacer este video. Primero vamos a hablar de Disney. Disney es una compañía estupenda, es una compañía muy estratégica, son muy inteligentes. Entonces, planean todo antes de sacarlo en su película, meten, entrelazan historias, meten mensajes ocultos, a veces positivos, a veces negativos. Es muy estratégico en las fechas en que lanza sus películas. Hay una película que trata de, te da a entender que la mujer tiene la libertad de hacer lo que quiera, la libertad de hacer cosas que antes para la mujer no estaban bien vistas y resulta que esa película sale justo cuando se promueven un montón de leyes a favor de la libertad de la mujer. Eso está padrísimo porque Disney no es que le atine a las fechas de lo que va a pasar en la sociedad, sino que analiza y sabe como de, ok, para cierta fecha va a estar en polémica o en auge tal tema, vamos a sacar tal película con ese tipo de mensajes. Entonces, Disney es súper estratégico y se puede notar porque sacó esta película Toy Story 4 en el mes del orgullo gay, LGBT, no me sé todas las siglas, pero ustedes saben a qué me refiero. Y lanzó esa película justo en esas fechas y la película tiene un montón de mensajes de ideología de género. ¿A qué vamos con esto? Que Disney es muy estratégico y todo lo que saca en sus películas está muy pensado desde antes, porque si no, no fuera Disney. O sea, Disney entrelaza tantas historias entre sus películas que todo lo que ponen en ellas está cuidado con muchísimo detalle. Así que, ¿podemos llamarle que fue algo intencional lo que vemos en la película? Claro que sí, porque debió pasar por muchos filtros para poder salir. Y vamos a empezar. El principal tema de la película, si ven que miro hacia abajo es porque estoy leyendo mis apuntes. El principal tema de la película es la inclusión y eso está padrísimo. ¿Pero qué es inclusión? Aceptar a las personas como son. Que todos tenemos diferencias, pero aún así todos podemos ser partícipes y todo eso. La definición puede que te la ponga en la descripción y si no la buscas en Google. Viene muy clara. Y bueno, está bien que se le enseñe a los niños que todos podemos tener diferencias y que pues no pasa nada. O sea, puede que yo sea morena clara, que haya personas que sean un morenito más oscuro como mi esposo, puede haber personas completamente blancas y eso pues no genera nada diferente entre nosotros aparte del color de piel. Pero, o sea, la inclusión es algo bueno. Pero, en esta película te mandan a la inclusión con las personas que tienen otra preferencia sexual. No tengo nada en contra de las personas que tengan una preferencia sexual diferente. Sus razones tienen para hacerlo. Yo no lo haría ni se lo enseñaría a mis hijos porque no es algo que vaya con mi estilo de vida, no es algo que vaya con mi ética. Así que yo no lo haría ni con mis hijos, ni con mis familiares, ni conmigo misma. No les enseñaría de esa manera. Tenemos que en la película el personaje principal o en el que se centra la publicidad es en Forky y la publicidad se hizo con una imagen bastante controversial que es la de Forky en medio de un tenedor y en medio de una cuchara y con una cara así como de pues tenedor no, cuchara tampoco, soy lo que está en medio, ambas. Y esto es un mensaje directo subconsciente de los niños y de todas las personas como de ok, hombre no, mujer no, en medio. Tómala, ¿no? Puede que nos digan exagerados por pensar así, pero si viene este mensaje tan claro en la película y en su publicidad y se lanza en el mes del orgullo gay, es obvio que fue algo intencional. Entonces, como es una película para niños, estamos dándole a entender a los niños que si no te sientes cómodo haciendo un tenedor, puede ser un tenedor cuchara. Si no te sientes cómodo haciendo una cuchara, puede ser un tenedor cuchara. Entonces, es una gran confusión para los niños. No creo que sea algo que se les tenga que implantar en sus cerebros de forma subconsciente por medio de películas. Siento que son temas muy delicados que se tienen que tratar en familia, que si tú quieres enseñarle a tu hijo que puede hacer lo que quiera hacer, te respeto, pero que cada quien se lo enseñe a sus hijos si quiere o si no quiere. No que lo pongan en una película tan famosa que todo mundo quiere ver. Es como que... No sé, yo me entiendo. Pero bueno, otro de los puntos negativos que le di a la película es que te confunden mucho en quién es el villano y quién es el bueno. Para esto, vamos a recordar una cita en la Biblia que dice que llegará el tiempo en el que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Y si me acuerdo, se las escribo por aquí la cita para que la leas tal cual o te la dejo escrita. Y estamos viendo que en la película los personajes que son buenos, tú los miras y pensarías que son los malos. Y los personajes que son los villanos son los que se ven más tiernos, más bonitos. O sea, estás generando una confusión de que los niños ya no sepan qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es el villano, quién es el bueno. Porque te están confundiendo en que los más bonitos y tiernos son los más malvados y los más feos o con aspecto negativo son los más buenos. O sea que a los niños les va a generar una confusión tremenda. Y estamos en el final de los tiempos. O sea, yo sé que hay mentes malas detrás de muchísimas empresas que quieren implantar sus ideologías, implantar su estilo de vida en las demás personas. Es válido si lo quieren hacer así, ¿verdad? Pero no se me hace justo que sea hacia los niños. O sea, un adulto puede tomar sus decisiones, pero a un niño influenciarlo desde pequeñito de manera subconsciente en cosas tan delicadas como es su sexualidad, su ideología, se me hace algo como un golpe muy bajo. No se me hace algo ético. Pero bueno, son cosas que analicé de esta película que no me gustaron, que se me hicieron razones para jamás ponerle una película de Toy Story a mi hija. Y si te pones así como que a analizar las cuatro películas, hay cosas muy, pero muy profundas relacionadas con esta última película. Así que todo fue pensado, todo fue planeado. Y tenemos que analizar mucho lo que miran nuestros hijos. Yo me he estado dedicando estos últimos meses a analizar las caricaturas que ve mi hija. Si veo un comportamiento negativo en ella, veo claramente como quién está haciendo esas reacciones. Por ejemplo, estaba viendo ella una caricatura que se llama Bebés Llorones. Está tan tierna, tan bonita, pero el punto principal de esa caricatura es que los bebés lloran y las lágrimas son mágicas porque cuando le salen lágrimas al bebé todo se soluciona porque como está llorando pues todos van a hacer todo para que el bebé esté bien. Y mi hija fingía estar llorando para que todo se le solucionara. Entonces, analiza muy bien lo que miran tus hijos. Si quieres que tus hijos tengan ciertos hábitos, cierto estilo de vida, cierto tipo de comportamientos, cuida lo que ellos están mirando porque los niños son esponjas que absorben información y luego la reproducen. Entonces, tenemos que cuidar qué están absorbiendo nuestros hijos porque es luego lo que van a soltar. ¿Ok? Y bueno, nada más. Espero que me dejes tus comentarios. ¿Qué más puntos negativos viste en la película? Porque tiene bastantes puntos negativos pero no quise tocarlos todos, solo toqué esos dos que fueron los que más me inquietaron. Así que, nada más. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te mando un montón de abrazos y bendiciones. Que Dios te bendiga. Y déjame en los comentarios. Yo sé que este tipo de videos me dejan un montón de comentarios de hate pero no te preocupes. Si vas a dejar hate, déjalo y yo te contesto con una bendición para que tu vida mejore y para que haya un poquito de amor en tu corazón. Así que, nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Que estés súper bien. Y nada más. Bye. Bye.